Portuguesa Fútbol Club logró dar un paso importantísimo en sus aspiraciones a primera edición tras doblegar 4 goles por cero a su similar de la Universidad Central de Venezuela en partido efectuado dentro de las instalaciones del estadio José Antonio Páez correspondiente a la jornada 15 del torneo clausura de ascenso Los primeros minutos fueron de rápida adaptación para los rojinegros mientras que la visita se mostraba algo incómoda Al minuto 17 Alexis Saavedra cobraba tiro libre y la mandaba directo a las redes para el 1 a 0 Los visitantes no reaccionaban y los locales se inspiraban cada vez más El segundo de la tarde llegó al 36, cabezazo de Jorge Ortiz tras un tiro libre perfecto de Bernaldo Manzano Al 43 los capitalinos buscaban descontar pero el palo les negó el gol Remate directo de Castiglione y se estrella en el segundo palo de Palomino La segunda mitad expuso el mismo guión del primer tiempo Portuguesa Fútbol Club manejando las acciones y la UCB apostando al contragolpe y juego físico En la fracción 53 Luis González se la filtró a Víctor Rentería quien solo frente al arco definió de gran forma y colocaba el 3 por 0 Realizaba par de cambios, ingresaban Eber García y Jerry Orozco por Wilton Almeida y Andrés Hernández en el minuto 62 Al 70 los locales se quedaban con 10 tras doble amarilla de Jerry Orozco Recién ingresado, no obstante eso no alteró el planteamiento del rojinegro El tachirense Rolando Suárez terminaba de sentenciar las acciones en el mítico Paes Al 87 frente al arco remató con clase y colocaba el cuarto en el marcador Sin modificaciones en el mismo Portuguesa Fútbol Club 4, UCB 0 A continuación las impresiones de los protagonistas Un partido complicado, aunque en el papel no parecía, son rivales que complican Rivales que por ahí en su forma de jugar te complican un poco Entonces, gracias a Dios por irme a romper el 0 con dos pelotas paradas Después el partido se abrió, tuvimos la tranquilidad de mantenerlo Y bueno, nada, ya con este resultado en el bolsillo, seguir pensando en lo que viene Estamos simplemente a un paso ahora en la primera división, hay que terminar de darlo Así que creo que bueno, que dimos un paso importante el día de hoy Claro que todo, bueno, agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de trabajar Y hacer parte de la familia portuguesa, hoy nos da satisfacción de lo bueno que hemos trabajado Nos merecemos la victoria porque bueno, hicimos las cosas bien Y bueno, sumamos tres puntos más para seguir soñando lo que queremos Que es la primera división, nos ponemos cerca a un punto Y bueno, seguir trabajando de la misma manera Sabemos que bueno, hemos venido a una racha buena Una racha donde hemos sido contundentes aquí en casa Y bueno, le hemos sacado el mayor provecho Y hoy tenemos el sueño de seguir haciendo las cosas bien Para seguir soñando lo que queremos que es la primera división Reportó desde Araure, Raúl Mendoza Rossi, por el fútbol